¿Qué es lo que Confidel presenta? Social, cultural, deporte, arte y mucho más. De lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios. Mi gente de ¿Qué es lo que Confidel? Donde hacemos televisión por internet llegando cada lunes 9 de la noche por diferentes vías y de verdad siempre lleno de talento, de personalidades y nos sentimos muy a gusto hoy con esta hermosa joven. ¿Cuál es tu nombre y de dónde te comunicas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sugei Ojeda, soy de Barranquilla, Colombia. Y muchas gracias por la invitación a su programa, señor Fidel. Ave María, pues, mera vayas, colombiana, hermosa colombiana. Dime, ¿a qué te dedicas, Sugei Ojeda? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy fotógrafa, profesional, gestora social y cultural. Mi desempeño en la parte social. Tengo un proyecto, cierto, que ha beneficiado a más de 70 familias de escasos recursos de la ciudad de Barranquilla. En este año 2021 se han entregado mercados que han sido intercambiados por arte. Es decir, artistas, plásticos donaron arte y ese arte se cambió por mercados para ser entregado a familias de escasos recursos. Eso es en la parte social. Tengo ya más de siete años misionando, sirviendo, ¿sí? En la parte social. También tengo estudios en comunicación social y, bueno, eso también me ayudó muchísimo, ¿cierto? En esa parte. Y me he desempeñado en la parte de la cultura, en la fotografía. En la fotografía cultural con el carnaval de Barranquilla. Muy bien, interesante. Muy bonito lo que hace. Me llama mucho la atención eso de, por ejemplo, de intercambiar arte por comida. Eso es verdad que sí, para ayudar a los necesitados. Qué bonita obra. ¿Cómo surge eso? Bueno, ese proyecto surgió en el mes de febrero de este año. Febrero 2021 surgió, pues, con la idea, ¿cierto? De poder ayudar a los más necesitados en este tiempo de pandemia, ¿cierto? Que han sido muy afectados con este tema del COVID. Entonces, bueno, yo me ideé ese proyecto y, bueno, lo creé. Luego, abrí todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con Instagram. Tiene un Instagram oficial, ¿cierto? Que fue donde comencé a buscar artistas plásticos de Barranquilla. Porque prácticamente, o sea, todo ha sido por redes sociales. ¿Sí? Tanto, o sea, ha sido como especie de un voz a voz de redes sociales. Los artistas, en el colectivo como tal de artistas, hay 15 aproximadamente, tanto de Barranquilla como de otras ciudades. Porque no solamente son artistas plásticos, también son artistas visuales y fotógrafos que se unieron a esta causa. Y que, bueno, ha generado, se puede decir, impacto, ¿cierto? Prácticamente que en media Barranquilla. Porque es que, obviamente, gente, ¿cierto? Ha, o sea, se ha dado cuenta. En la cuenta de Instagram hay casi 400 seguidores. Y, bueno, se ha dado cuenta de todo lo que, o sea, de los frutos que ha dado el proyecto, ¿cierto? De todo lo que se ha hecho, de que se han entregado, ¿cierto? A familias de escasos recursos de Barranquilla. Y, bueno, han visto, obviamente, la labor. La labor y, la verdad, muchas personas se han admirado, han dicho, ¡ay, qué bonito esa obra! Que es algo como innovador. Nunca se había hecho algo así como que el arte pudiera contribuir a eso, ¿cierto? Entonces, eso también es importante. O sea, porque también se ha valorizado o le han dado valor al talento artístico. Eso es muy bonito. Me llama mucho la atención porque es verdad. A nivel de arte casi nunca se ve eso. Quizá un cantante que diga, voy a ofrecer mi canto por comida. O se ha utilizado mucho con la violencia. Por ejemplo, arma por juguete, arma por comida. Se han hecho esos intercambios. Pero así de arte, por ejemplo, solo tienen que ver con fotografía o algo más. Hay pintores también, o solo fotografía. Hay pintores, o sea, hay artistas plásticos como tal. Artistas plásticos, hay retratistas, hay también de la parte visual, ¿cierto? Hay hasta maestros. De hecho, hay un artista que ya es maestra de artista plástica. Ella fue la primera, de hecho, en decir que sí se unía al proyecto de arte contra el hambre. Ay, qué bonito, qué bonito. Es una belleza. Eso me conmueve porque esas son las cosas que a mí me gustan. Debo decir, señora, tú tocaste un tema muy interesante. Eso de cómo lo han hecho ustedes a nivel de redes sociales. Que la pandemia nos ha ayudado a eso, a que haya más comunicación a nivel de estas aplicaciones. Porque fíjate en el caso tuyo conmigo. Tenemos contacto gracias a una foto que utilicé tuya. Que inclusive lo mencioné el viernes pasado cuando conversaba con Paola Sarmiento. Esa foto que tú le tomaste a la reina del carnaval de la 44. ¿Cuál fue el título de ella? Aunque conversé con ella el viernes. Y tú tomaste unas cuantas fotos ahí. Sí, yo tomé como casi 30 fotografías. Sí, y por coincidencia, gracias a Chechi, me envió unas cuantas fotos. Y esa fue la que le dije, una de las tuyas, de Paola Sarmiento, de Eres, de fotógrafa. Y te felicito. ¿Qué tiempo tú tienes ya, como así, siendo el arte de la fotografía? Bueno, ya tengo exactamente cinco años. O sea, de ser independiente. Y de tener ese proyecto a nivel empresarial, se puede decir, ¿cierto? Lo que pasa es que, bueno, sabemos de que las cosas no son así como que de la noche a la mañana. Hay que ser muy perseverante, ¿cierto? Y seguir, y seguir, y seguir, hasta poder llegar a donde se quiere llegar, ¿cierto? Entonces, es un proyecto que yo tengo a nivel empresarial que se llama Sugei Ojeda Photography. Es decir, mi nombre sea mi propia marca como tal. Como debe ser, como debe ser. Ya si tienes tiempo haciéndolo, ¿por qué no? Crear tu propia marca. Te felicito por eso, que te hayas decidido hacerlo. El arte de la fotografía, fíjate que yo estoy haciendo esto en la televisión como por 25 años. Y me gustaba, antes yo amaba andar con una cámara grabando, no tomando fotos. Una vez me puse a tomar fotos y me gustó más, me quedé más del lado de la fotografía. Aunque a veces grabo algo con el celular, pero se me olvida. Y ando más con mi cámara tomando fotos. Pero no soy tan bueno como tú. No sé dónde está mi fallo. ¿Qué se necesita para ser un buen fotógrafo? Desde tu punto de vista. Bueno, desde mi punto de vista, primero que todo, es pasión, ¿cierto? Y además que, bueno, la fotografía no es solamente coger la cámara y pinchar el botoncito y tomar la foto. No, o sea, hay que buscar, obviamente, los parámetros. Porque es que la cámara tiene unos parámetros que son el ISO, ¿cierto? La velocidad de obturación, el diafragma, saber manejar eso, o sea, en qué momento para poder tener una buena exposición, ¿cierto? Fotográfica, ¿sí? Que tenga una buena profundidad de campo, ¿cierto? Que tenga todo ese tema de la ley de tercios. Eso es importante. O sea, tener una buena, básicamente una buena composición como tal de la foto, ¿cierto? Y que pienso de que, bueno, la fotografía es importante, ha sido importante por siglos y va a seguir siendo importante, ¿cierto? Porque es que la fotografía, sí, la fotografía es indispensable por muchas áreas, o sea, en todas las áreas prácticamente la fotografía es un arte universal. Y con esa, o sea, con ese arte universal, o sea, nosotros podemos crear otras cosas. Por ejemplo, yo tengo otro proyecto, pero es que ya más adelante lo mostraré, ¿cierto? Que tiene que ver con producir, o sea, producir de la fotografía, sacar producciones, ¿sí? O sea, tú ves que se puede hacer muchas cosas con la fotografía. Eso es así, estoy completamente de acuerdo contigo. Ese arte de la fotografía es un arte bellísimo y más cuando uno le pone esa pasión. Porque hay personas, como tú dices, hay personas que le ponen pasión y saben cuál es el momento exacto para tomar la foto y a qué tomar la foto. Entonces, no, hay personas que les gusta tomar fotos por tomarlas, pero sí, es verdad, es un arte muy bonito. Ahora no, yo tengo aquí un CD foto, que a veces no me sale bien, quizá por el tamaño de la foto. Esta foto, todo el carnaval, ¿verdad que sí? Sí, eso fue, esa fotografía fue este año, en el carnaval virtual 2021, porque este año no hubo carnaval como tal presencial, sino fue 100% virtual y entonces yo lo que hice fue que me creé un proyecto, hice un proyecto fotográfico al cual le titulé el carnaval de Barranquilla en tiempos de pandemia, ¿sí? Y ese proyecto yo comencé a buscar, ¿cierto? Como especie de un patrocinio, buscar un aval, ¿cierto? Para poder llevar a cabo este proyecto y bueno, encontré el respaldo del Museo Empresarial y Cultural Colombia, que está en Miami. Ellos están en Miami, Estados Unidos, hace más de 10 años, ellos apoyan mucho al talento colombiano y dan a mostrar todo lo que tiene que ver con la parte artística, cultural, folclórica, de la tradición de acá, de nuestro país Colombia, en el país de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, ellos reconocieron mi talento con este proyecto, al talento colombiano y bueno, queda pendiente poder recibir como tal la medalla, porque ellos dan una condecoración, o sea, una medalla, ¿cierto? Al talento colombiano, está pendiente de eso, también está pendiente de que yo vaya a exponer estas fotografías, porque es una serie de 15 fotografías y está pendiente de ir a las galerías de allá de Miami a exponerlas. ¡Ay, qué bonito! Próximamente. Déjame saludar, por cierto, no sé, ¿cómo que se llama? De la gente del Museo Empresarial, que es lo que te digo, se forma una cadena muy bonita, o sea, ya estoy en contacto con ellos, ellos me escribieron como, sí, qué bueno. Pero no hemos todavía coordinado bien, creo que quizás la próxima semana comienzo con ellos también, para saber un poco más. El director, claro, el director se llama Esión Guzmán, se llama el director del museo. Muy bien, sí, a ver qué podemos hacer con ellos, y como yo estoy aquí en los Estados Unidos, a ver, quién sabe, ¿cuándo tienes planes de venir, tú dices, a Miami? Sí, próximamente, ya para el 2022, sí, porque es que ya este año ya no... No, este año ya sí. Sí, ya este año no. Ok, muy bien. Próximamente, sí. No, no, pues quién sabe si nos juntamos ahí en el Museo Empresarial, ya que tengo el contacto con ellos también, y se hace algo bien bonito ahí en vivo. Claro. Háblame de esa foto, que está hermosa también, no sale completa tampoco, pero está muy bella esa foto, háblame de esa foto, mira qué belleza. Bueno, esa foto también pertenece a la serie de 15 fotografías del proyecto del Carnaval de Barranquilla en tiempos de pandemia. Esa fotografía es de un personaje que se ha vuelto prácticamente ícono de Colombia, no solamente de Barranquilla, sino prácticamente de toda Colombia, porque ese disfraz es en homenaje al tigre colombiano, es decir, a Falcao, al goleador de nosotros acá desde la selección Colombia. Sí. El que lo luce se llama José Forero, él de repente un día se le ocurrió de poder crear ese disfraz, todo por la admiración que él le tiene al tigre Falcao, y por su pasión a la selección Colombia. Y entonces también como él pues le apasiona mucho el Carnaval de Barranquilla, o sea, todo fue como una fusión, ¿ya? Y por eso es la careta así como de tigre también. Sí, sí, que lamentablemente sí, por la cuestión, el zoom no me permite por algún motivo, Sí, pero está bien, vamos a estar decidiendo también esa foto. Sí, esa foto es maravillosa, esa foto ha causado, o sea, que cada vez que yo se la muestro a alguien me dicen, ay, qué foto maravillosa, qué foto tan espectacular, qué foto, guau, porque es que esa foto, o sea, con esa foto se puede hacer hasta una publicidad de esas vallas que colocan en las calles, bueno, guau, sí, y o sea, porque es que tiene una resolución impresionante. Entonces tú hablas de esta, ¿verdad que sí, la de Falcao? Sí, la de, exactamente, eso se llama Tigre Colombiano. Tigre Colombiano, Tigre Colombiano, sí. No, no, está hermosa, sí, de verdad, sí, la resolución, todo muy bonito, te quedó muy hermosa, te felicito. La bandera que tiene detrás es la bandera de Barranquilla. Oh, ok, excelente, muy bien. Mira, yo tengo planes de ir a los carnavales, Chechi me invitó, así que esos te los planes. Ah, qué bueno, excelente. Ojalá, vamos a ver cómo siguen pasando los días. Exactamente, por ejemplo, sí, claro. Por ejemplo, yo voy a estar presente en la, yo voy a estar presente en todo lo que tiene que ver con los eventos de la 44, o sea, porque ya yo estoy acreditada, solamente falta que entren en la acreditación. Muy bien, muy bien. Y esa otra foto que tengo ahí, también es del mismo CD. Ah, ok, bueno, esa fue en el año 2020. Bueno, prácticamente finalizando el 2019, empezando el 2020. ¿A cualquiera pensaría que yo tengo esos puestos ahí? Ajá, eso es un turbante de Congo. Eso se llama, la danza de, que ella está representando ahí, es la danza del Congo. Ok, muy bien. Sí, esa señora que está allí, ella se llama Claudia Jimeno. Ella fue señora reina del Carnaval de Barranquilla 2020. Muy bien, sí, excelente. Y aquí tenemos de nuevo, ok, ahí sale más completa esa foto. O no completa, sino la cara de ese. La cara de él, sí. Ah, bueno, sí, él es el tigre colombiano. Esa sesión fotográfica la hice en el jardín del edificio donde él vive. O sea, porque es que a mí me tocó, o sea, trasladarme a los diferentes lugares de donde estaban los personajes, si estaban en alguna grabación. No, pues yo iba a ese lugar para poder hacer toda la, pues obviamente la captura de las fotografías. Porque obviamente como no hubo evento como tal en la vía 40, que es donde, o sea, donde se hace todos los años el carnaval, ¿cierto? El desfile, pues a mí me tocó ir, o sea, buscar dónde están reunidos y poder hacer las fotografías. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Dónde pretendes llegar con la fotografía? ¿Qué tan lejos? Bueno, ya tenemos, te tienen homenaje aquí en Miami, todo eso, en los Estados Unidos. ¿Qué tan lejos pretendes llegar con el arte de la fotografía o con tus fotos? Bueno, este, la verdad es que este año ha sido un año de triunfos. La verdad me siento muy alegre, agradecida, ¿cierto? Y también bendecida en este año 2021. Porque no solamente tuve el reconocimiento internacional, sino también a nivel local, en Barranquilla. Puesto que en Barranquilla no conocían quién era Sugey Ojeda, ¿cierto? Pero puedo decir que hoy día, sí, pues ya saben quién es Sugey. Saben de que soy líder del proyecto de arte contra el hambre. Que soy fotógrafa, que me he desempeñado en la parte cultural. Porque también hice un proyecto, pues acá en Barranquilla, que se llama Los Frutos del Carnaval de Barranquilla. Y lo presenté a la Secretaría de Cultura y Patrimonio y Turismo de Barranquilla. Y fue ganador al proyecto, al portafolio de estímulos que ellos dan, ¿cierto? Todos los años. Entonces, eso también ha sido gratificante para mí. Y bueno, pienso de que la fotografía cultural es muy importante porque es que da a conocer la cultura no solamente de Colombia, sino de otros países, ¿cierto? Al mundo. Y pues la idea que yo tengo ahora con estos proyectos es poder exponerlos. Poder exponerlos en otros países, en otras ciudades, a nivel nacional, internacional, ¿cierto? Es importante y poder producir con estas fotos otras cosas, ¿sí? Porque es que no solamente es imprimir la fotografía y llevarla a una galería. O sea, se pueden hacer otras cosas, ¿cierto? ¿Dónde quiero llegar yo? Bueno, sí, a ser expositora, ¿cierto? De fotografías, de mis fotografías, a producir muchas cosas que tengo pensada hacer. Y también me quiero especializar en la parte del arte visual y la fotografía de moda, porque me gusta mucho esa parte del área de la moda. Ok, aunque ya tocamos ese tema, por ejemplo, ahora que te veo con tu cámara ahí, ¿la fotografía va a depender siempre del tipo de cámara o del fotógrafo? Bueno, eso sí, eso siempre lo dicen, ¿no? Que es que la cámara es la que es la más importante, es lo más importante, la marca, los lentes. Sí. No, yo pienso que no. No, yo pienso que es el fotógrafo, o sea, no es la cámara que hace el fotógrafo, es el fotógrafo, ¿cierto? Exacto, yo estoy de acuerdo contigo. Porque es que nosotros podemos hacer una buena fotografía hasta con una cámara compacta, ¿cierto? Sí, es verdad. Claro. Claro, va a ayudar, porque sucede con los celulares también, cuando tenemos una mejor resolución, va a suceder que se va a ver más bonita la tuya. Pero si tú tienes un mejor ángulo, dependiendo de los colores también, si tú tienes un mejor ángulo, tu foto va a ser mejor, independientemente de que, con lo que sea que tú la tomes. Exactamente, ya, eso es importante poder destacar esa parte, ¿no? Este, que no es la cámara. Y yo puedo decir, como en mi propia experiencia, que yo empecé a tomar fotografías en la parte cultural del carnaval en el año 2019, ¿cierto? Que fue que empecé a hacer las fotografías en la Vía 40, no fue con la supercámara, sinceramente, honestamente, tengo que decirlo. O sea, fue con una cámara compacta, con mi marca favorita, obviamente. Sí, porque tengo una marca favorita. ¿Cuál es tu marca favorita? La puedo decir, no importa. Ah, ok, Nikon. Mira, tú sabes que yo tengo problemas con la Nikon. Yo tuve una Nikon hasta la regalé, porque siempre me dio problemas la Nikon. Y hay un fotógrafo profesional aquí, que él hace fotos para cumpleaños y boda y eso. Y él me dijo una vez, bueno, trabajamos en la misma compañía, en el mismo almacén. Y él me dijo una vez, Fidel, Nikon es para una gente que le guste Nikon. Digo, ¿cómo así? Dice, si tú tienes Nikon y te gusta Nikon y te acostumbraste a Nikon, tú te das bueno en Nikon. Pero para fotógrafos que, por ejemplo, tú la tomas así de vez en cuando y eso, una Nikon no es buena para ti, porque tú no la entiendes. Porque el fotógrafo tiene que entender la Nikon. Y gente me decía, y yo siempre he usado Canon. Usa Canon y ponla manual y déjala sola. Porque a mí siempre me dio problema. Y yo iba a algunos, como tengo un problema, iba a tomar fotos y me salían opacas. Incluso se la pasaba a algunos fotógrafos. Ayúdenme aquí. Y no podían, como que tenía algo, no sé qué pasaba. Claro. Entonces, o sea, cada quien tiene su propio criterio de las cosas, ¿cierto? Sí, exacto. Pero para mí, o sea, no es importante tanto la supercámara. O sea, no. No es la supercámara, sino, o sea, saber manejar. O sea, mejor dicho, el talento. Y pienso que nosotros nacemos con el talento. Exacto. Ya viene, ya nosotros, ya nacimos ya con eso. Eso es así. Eso es así. De acuerdo contigo. Esto lo publicamos un par de veces. ¿Cuándo fue que se te hizo ese reportaje y en qué periódico fue? Ah, ok. Bueno, ese reportaje fue en el mes de abril. Ok. Fue en el periódico ADN de Barranquilla. Oh, muy bien. Sí. Eso es como un resumen, porque ahí hablan de la parte de mi labor social, ¿cierto? De la gestión social que he hecho. Bueno, habla también del reconocimiento que tuve por el Museo Empresarial y Cultural Colombia. Sí. Es como un pequeño reportaje resumido, pero muy, o sea, sustancioso, la verdad. Bueno, ya este año se nos va en dos meses y medio, más o menos. ¿Qué tiene el plan para lo que queda de año? Bueno, este, nosotros ya estamos prácticamente, o sea, el carnaval es en febrero, ¿cierto? Finalizando febrero. Ahí está, ya. Pero nosotros ya estamos prácticamente como en precarnaval, porque hay eventos, mejor dicho, por varias partes, están haciendo presentaciones, están haciendo, sí, varias cosas. Obviamente con todos los protocolos que se tienen que tener, ¿cierto? De seguridad, de bioseguridad. Pero bueno, ahora tengo planeado es poder participar, ¿cierto? En los eventos que pueda. También voy a ser corresponsal de una emisora, de una radio online que está en Nueva Jersey. Se llama Carnavaliando, carnavaliando.co. Oh, muy bien. Sí. Voy a ser corresponsal de, o sea, para ellos, en cuanto a la parte gráfica. Voy a enviarles el contenido gráfico de varios eventos que vaya a asistir, ¿sí? Este, y por qué no, algún video de algún saludo para la radio. Sí, eso también es una puerta que se abrió ahora, hace una semana, porque me propusieron esa, pues esa, esa idea, ¿no? Yo dije, ok, perfecto, yo lo pensé. Yo dije, ok, sí, está bien, yo acepto, porque la verdad me parece muy chévere y además que me gusta mucho esa parte también. Sí, este, es importante. No, todas las oportunidades, todas las puertas que se abran, aprovechala, porque de verdad estamos, está en un buen momento y aprovecha ese momento. Y esas oportunidades que te van llegando y de verdad te solto a que siga adelante. Y está de más decirte que yo también estoy a tus órdenes, lo que tú necesites. Eres muy agradable, me siento muy a gusto contigo, de verdad que me encanta lo que haces, porque le ponen mucha pasión. Muchas gracias. Mucha pasión, mucho empeño, eso es bonito. Cuando uno hace la cosa de corazón y la hace con esa pasión, las cosas salen bien. De verdad. Así es. Que sí, yo te felicito. Dice que también estudiaste comunicación. Sí, tengo estudios en comunicación social, pero yo me centré más a la parte gráfica y por eso es que, bueno, he estado más centrada en esa parte y quiero seguir preparándome en esa área, en la parte gráfica y en la parte del arte, del arte visual, porque es que a mí también me gusta mucho la parte del arte. Entonces quiero poder, obviamente, especializarme en esa parte, aunque es importante para mí. Claro que sí. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. ¿Cómo la gente puede buscarte o seguirte y ver las cosas que tú, tus fotos y eso, o tus audiovisuales? ¿Cómo la gente ve lo que tú haces? ¿Cómo te buscas en las redes sociales? Bueno, pueden encontrarme en Instagram. En mi Instagram oficial se llama Sugei Ojeda Photography. Fotografía en inglés. Exacto. Sugei Ojeda Photography. O sea, pueden encontrar todo el contenido, ¿cierto? Que he desarrollado. También tengo mi página web, que de hecho está en la biografía, aparece la biografía de mi Instagram. www.sugeiojedafotography.com Excelente, muy bien, muy bien. Y ella es buena, señora. Si ustedes la siguen a ella, ella lo sigue a usted por todos los lados. Yo doy testimonio de eso. Ella te sigue por todos lados y te pregunta, ¿cómo tú estás aquí? ¿Cómo te identifiquen en esta página y en aquella? Ella es muy buena. Pues sí, la verdad que sí. Así debe ser. Si yo te sigo y sigo tus cosas, que tú me sigas, eso es bonito. Eso es compartir lo que uno hace y apoyarse mutuamente. Total. Es que bueno, yo vi el flyer, ¿cierto? Que enviaron al grupo de prensa y fue cuando yo vi la foto. Yo dije, pero esa foto yo la tomé. Y esa foto es mía. Por entonces yo, a mí lo que me llamó la atención primeramente fue la foto, ¿cierto? Y luego el título. Y dije, ¡ay, qué chévere! Me pareció muy importante ese título, ¿cierto? Somos latinos. Somos latinos VIP. VIP, me gustó muchísimo. Y entonces fue cuando le escribí. Y también vi que tenían, pues, que tienen prácticamente todas las redes sociales. Entonces cuando yo lo busqué en Instagram, perdón, en Twitter, nos encontraba. Y dije, pero no aparece. Y dicen que tiene Twitter. Fue cuando le pregunté. Exacto. Y usted me dijo cómo aparecía. Y estamos en todas las redes sociales. Hay alguna que tengo que cambiarla porque alguna está con mi nombre y otra está como DJ, porque fui DJ una vez y así comencé, por ejemplo, la de YouTube como tu DJ. Tengo que hacer esos cambios, ponerla todo como somos latinos, porque así que me identifico. La gente me identifica más como incluso hay gente que no me llama ni por mi nombre. Me dicen el FADEL, un apodo que me pusieron en mi país hace muchos años. O me dicen somos latinos, me ven en la calle, somos latinos. No me dicen FIDEL a veces. Entonces ya 25 años haciendo esto, imagínate. Y lo hacemos con mucho amor al público. Pero nada, Sugeide, nuevamente fue un placer compartir contigo. Estamos a tus órdenes, cualquier cosa. Espero conocerte muy pronto, ya sea en Miami o sea en los carnavales. Eso está en los planes. Ok, perfecto. Bueno, bienvenido a Barranquilla, al carnaval de Barranquilla. Por acá lo esperamos. Claro que sí. Que pase buenas noches y feliz semana y Dios te bendiga y siga adelante haciendo lo que haces. Igualmente. Buenas noches. Muchas bendiciones. Buenas noches. Ok, bye. Buenas noches. Buenas noches.